Hola, compañero, compañera Dera. Es un honor para mí estar hoy otra vez aquí para ofrecerte ya lo que sería el tercer capítulo de esta formación que han dado en llamar Upalala. Ahora, ustedes saben que Upalala, si venís siguiendo esta serie, es elevar nuestra frecuencia vibratoria a lo más alto que podamos. ¿Para qué? Para poder tener una vida mucho más fácil, mucho más fluida, donde fluyan todas las energías más prósperas a nuestro favor, donde podamos colaborar para un mundo mejor, donde puedas tener orgullo, honor por tu propia vida, para que puedas aportar algo a este mundo, a este día a día. Hoy quiero hablarte de algo muy importante para cualquier camino de transformación personal, para cualquier persona, para cualquier individuo en este planeta. Y sin lo cual, difícilmente puedas comprender o apropiarte de toda esta formación de Upalala y de cualquier otra formación. Te voy a hablar de, como hablamos en Bioenergia Aurea, hablamos de tríadas. Simplemente son conceptos que los ponemos en una figura geométrica, en este caso un triángulo, para que puedan anudarse o relacionarse de forma bien clara los conceptos, las ideas, esos paquetes de información. Te voy a hablar de algo que es muy importante para que vos puedas abrirte a recibir una formación. Una transformación, los cambios en tu vida. Y ellos son la aceptación, el reconocimiento y la integración. Estos son tres conceptos súper importantes, tan importantes que, te digo que si te falta uno de estos factores antes de iniciar cualquier cambio en tu vida, cualquier transformación, cualquier aprendizaje, estudios, difícilmente puedas aprovechar todo el concepto, todo el aprendizaje, toda la experiencia. Vamos a analizarlo. Esto tiene un orden. ¿Cuál es el orden? Bien, el primero es la aceptación. Es algo tan simple como que, para poder cambiar algo en tu vida, para poder mejorarlo, para poder quitarlo si no te gusta, si ya está obsoleto, si te está haciendo daño, para saberlo si lo querés o si ya no lo querés más. Antes de todo eso, está la aceptación. ¿Por qué? Aceptar es poder ver las cosas tal cual son. Es poder ver la verdad cara a cara. No vas a poder cambiar algo o mejorar si primero no aceptás las cosas tal cual son. Esto es válido absolutamente para todo. Te voy a poner un ejemplo más profundo como puede ser. Por ejemplo, si estás teniendo conflictos de pareja, difícilmente puedas, aunque vayas de los mejores especialistas e inviertas tiempo, dinero, charlas, lo que sea con tu pareja para intentar cambiarlo, no va a funcionar al 100% si primero no aceptás las cosas tal cual son. ¿Cómo está la situación en este ejemplo con tu pareja? ¿Qué sentís por esa persona? ¿Qué siente esa persona por vos? ¿Cuál es la verdad de fondo? ¿Esa persona en realidad quiere continuar esa relación? ¿Bajo qué condiciones vos, bajo qué condiciones querés seguir y bajo qué condiciones no? Todo eso forma parte de lo anterior. Forma parte de aceptar las cosas como son. Si vos tenés mucha intención, mucha voluntad de cambiar las cosas, pero partís de no aceptar las cosas tal cual son, no podés aceptar ni siquiera cuál es la verdad de ese otro, no importa si vos creés o no que las cosas son como dice el otro. Acá lo importante es que no puede haber una mejoría, no puede haber una sanación si primero no está la aceptación del otro tal cual es y la aceptación propia. Tal cual son las cosas. Cuando en la realidad nosotros tenemos que, para poder por ejemplo afrontar una enfermedad, primero tenemos que aceptarla. Si no la podemos aceptar, no vamos a cambiar algo. No es posible en este universo material en el que estamos inmersos. Entonces, por más que hablemos de cosas utópicas, si quieres realmente sanar tu vida, tenés que pensar con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu, con las tres partes. Y el upalala te dice que tenés que considerar a tu cuerpo. Entonces, si vos, por ejemplo, no aceptás que estás pasando ante un periodo de enfermedad, ante un periodo de conflicto, si no aceptás tu vida tal cual se presenta, las experiencias tal cual se presentan, y a las personas, animales, o cosas, situaciones que se te presentan, no vas a poder continuar en este camino de transformación, y no vas a poder elevar, elevarte al upalala, elevar tu frecuencia. Entonces, lo primero, aceptación de la situación tal cual se te presentó. Una vez que fuiste tan valiente como para aceptar las cosas tal cual son, y ahí podés decir, esto está muy mal, esto está mal, esto está más o menos, esto está bastante bien, esto está bien, eso forma parte de aceptar las cosas tal cual son, ¿sí? Ahí podemos pasar, te habilitas, digamos, a pasar a otro periodo, a otro de estos conceptos, y es el reconocimiento. El reconocimiento no es lo mismo que la aceptación. Vos podés aceptar las cosas tal cual son, pero reconocer ya tiene en cuenta al otro. Reconocer, volver a conocer, ya en el reconocimiento hay una aceptación profunda, digamos, ¿sí? Es como que lo aceptás por dentro. La aceptación inicial es lo primero, ¿sí? Cuando vos ya podés reconocer, lo conocés de nuevo, es como que hay un pasado con eso, ¿sí? Reconocer es volver a conocer. Ahí estás diciendo como que hay un pasado con esa persona, con esa situación. Entonces estás asimilando el pasado con eso. Eso es el reconocer, lo vuelvo a conocer, me doy la oportunidad de volver a conocer, de volver a enfrentarme con esta situación. Lo hago desde mi conciencia, desde mi sujeto, no desde la personalidad, desde el yo, desde lo que hago siempre, desde la forma de ser que me equivoco, no, lo hago desde el sujeto, desde la intención de mejorar mi vida, desde el upalala, para llegar a ser la mejor persona que puedo ser, que quiero ser. Entonces, reconocimiento es el segundo paso, ¿sí? Aceptar, reconocer. Y si llegás a reconocer, aceptar, aparte de la verdad tal cual se presenta, aceptar ese pasado, de qué los unió, qué los unió, por qué te encontrás ante esa situación, ¿sí? Si no tenés resistencias, porque la mayoría de nosotros tenemos resistencias en estos pasitos. Algunos nos quedamos en la aceptación, no aceptamos, entonces ya abandonamos. otros no pueden reconocer ese pasado, por qué se le cruzó esa circunstancia, por qué lo está viviendo, se reniega. Dios, ¿por qué me hiciste eso? La vida es fea, no me gusta el país, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Eso es falta de reconocimiento. Ahora, si podés soportar también el reconocimiento, vas a abrirte una posibilidad maravillosa. Y esa posibilidad maravillosa como esos tres deseos del genio de la lámpara, ese tercer deseo se te va a habilitar y es la integración. ¿Qué es la integración? Es un paso más. Aceptás, reconoces el pasado, lo que te llevó ahí, en el reconocimiento, se repite el conocimiento y pasamos a una tercera instancia, es la integración. La mayoría de nosotros solemos confundir la integración con el juntar las cosas. Es muy diferente juntar una energía como, a veces sí, a veces no, integrarlas es que eso pase a ser parte de vos. ¿Sí? Por ejemplo, una persona te está contando algo íntimo, si vos lo integrás, ese aprendizaje, eso que te está contando la persona, va a formar parte como de una experiencia tuya. Vos quizás no viviste lo que te contó esa persona, pero ya va a formar parte de vos, por lo tanto, no te va a hacer falta vivir esa experiencia. Ya lo aprendiste por medio del relato que te hizo esa persona. Lo integraste a ese conocimiento. ¿Sí? Si vos no lo integraste, vas a tener quizás deseos de contárselo a otro, de incomodidad, bueno, un montón de cuestiones que se dan en la vida. ¿Por qué? Porque solemos escuchar a un otro sin tener ganas, sin aceptarlo y sin reconocerlo. Primero. Entonces, las personas nos hablan y nosotros no podemos aprovechar esas experiencias. Como no sabemos si integrar, integrar es sinónimo de pensarlo así. La forma más fácil que tengo para decírtelo, o al menos así, es como yo lo entiendo, es, vos integrás algo cuando ya te sirve a vos. Si ahora me estás escuchando, y estás recapacitando, pensando, quiere decir que te estás sirviendo para algo, entonces lo estás integrando. Y en este sentido, todo lo que ves, todo lo que escuchás, todo lo que experimentás desde a cada día cuando te levantás, sea bueno, no sea bueno, sea malo, no sea bueno, lo entiendas o no lo entiendas en una primera instancia, si vos podés aceptar, reconocer, lo que estás viviendo, y lo podés integrar, quiere decir que te abrís a vivirlo interiormente, a vivirlo como una experiencia, ahí se dan estas tres cuestiones que yo te digo, esta tríada va a ser que vos te abras a recibir la sabiduría de la vida, la sabiduría de la bioenergía, y ahí es cuando todo, cualquier cuestión de la vida te lleva un aprendizaje, te trae, te trae una enseñanza, ahí es cuando las casualidades empiezan a ser factibles para vos, ahí es cuando por ejemplo querés cambiar de trabajo, pero cuando aceptaste la vida tal cual es, como reconociste todo lo que no hiciste en el pasado y la vivencia que estás ahora viviendo, reconoces que todavía te falta mucho que aprender, cuando llegas a ese punto y podés integrar, te abrís y se empiezan a dar las casualidades, no antes, no antes, porque lamentablemente si vos estás, no podés aceptar, no podés reconocer por qué se te está, te surgió esta situación y en tercer lugar, no lo podés integrar, ves lo que le sucede al país como algo externo a vos, ves lo que le sucede a tu pareja como algo externo a vos, ves que tenés un dolor en el cuerpo y lo seguís viendo externo a vos, como que me agarró un dolor de rodillas pero no sé de dónde viene, no estás integrando mente, cuerpo y espíritu y si no lo estás integrando difícilmente puedes hacer una transformación personal completa, como yo quiero que a través de esta formación de lupa lala te cambie la frecuencia vibratoria que empiece a tener más velocidad por lo tanto ojalá ojalá que estés realmente integrando toda esta formación porque yo te aseguro que juntos vamos a hacer que lo imposible se haga posible. muchísimas gracias por escucharme y nos encontramos entonces en otro capítulo de Upalala no te olvides si esto te está resonando si esto está haciendo un cambio en tu vida ayúdame no necesitas dinero no necesitas algo externo lo que sí necesitas es compartir mi canal sobre todo esta formación para que haya más gente para que haya más gente que se abra la prosperidad para que haya más gente que al menos ha tenido la oportunidad de encontrarse con esta información y apropiársela si se la apropia la va a estar integrando y vamos a hacer muchos más lo que vamos a tener más prosperidad y así poquito a poco vamos a ir cambiando de buena forma al mundo entero muchísimas gracias compartilo y nos encontramos en un próximo capítulo chau chau